Adrián aporta a mi familia mucha felicidad, nos da vida. Le encanta que vaya a poner a la cama y lo abrace, es lo primero que hace. Y luego ya viene la vorágine del día, medicaciones, terapias, cuidados, 24 horas. La discapacidad de Adrián consiste en, él tiene dificultad motora y dificultad psíquica. Adrián está diagnosticado con una encefalopatía del desarrollo con epilepsia, pero no hay ninguna prueba que demuestre realmente que eso es así, está catalogado como una enfermedad rara. Tiene limitación para andar, él no anda, no habla, no come solo, no bebe solo. La discapacidad para mí significa la limitación para hacer ciertas cosas, pero la capacidad también para hacer otras. Pero al vivirlo, la discapacidad es un palo, te limita muchas cosas, pero también te hace valorar muchas otras, que también hay que darle importancia. Ni todo es tan bonito, ni todo es tan feo. Hay que buscar un equilibrio, porque como todos los padres, idealizas una vida. Idealizas cómo va a ser tu hijo, qué va a hacer, le voy a apuntar a tenis, a ajedrez, a música. Claro, son cosas banales, pero realmente ahí te das cuenta, te das el golpe con la realidad y dices, sé que mi vida a partir de hoy cambia. Plan Familia lo descubrí por parte de mi empresa, Everdifresh. Gracias a ellos siempre han estado muy involucrados con la enfermedad de Adrián, me llamaron, me explicaron todo y ya me puse en contacto con Plan Familia, con ADECO. Plan Familia es una iniciativa de fundación ADECO para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias y facilitar el empleo a aquellas personas que tienen un certificado de discapacidad de al menos un 33%. Nosotros lo que hacemos es diseñar planes de intervención individualizados para atender a las necesidades principales que puedan tener en el ámbito de la salud, de la familia, en el ámbito social, formativo o laboral. Adrián forma parte de Plan Familia desde noviembre de 2020 y desde entonces diseñamos un plan de intervención que consiste en proporcionarles sesiones de terapia ocupacional, sobre todo para afianzar pautas en las actividades de la vida diaria. Pues Adrián no tenía ningún tipo de desplazamiento y no tenía la forma de desplazarse para poder explorar su entorno. La evolución ha sido muy positiva porque sí que hemos conseguido que él se pueda desplazar y pueda explorar mediante el gateo y ahora mismo desde todas las áreas estamos trabajando la autonomía y que él pueda también expresar con gestos y también el tema de la de la alimentación porque también le cuestan diferentes texturas, entonces que pueda que pueda evolucionar en ese sentido también. Con Adrián se trabaja de una manera muy global y realizamos juegos sensoriales, manipulativos y en la medida de lo posible actividades de autonomía. Plan Familia nos ha dado un soplo de aire fresco muy bueno. Plan Plan Familia nos ha ayudado a tener terapias que no podíamos tener y nos han ayudado también personalmente porque se involucran con nosotros, no solo con Adrián, se preocupan de los padres, se preocupan del entorno familiar y aparte te lo explican todo, te ayudan, te aconsejan, entonces ha sido muy muy importante. El objetivo principal de todas las acciones del plan de intervención que se ha diseñado para Adrián es mejorar la autonomía personal, que él sea lo más autónomo y lo más funcional posible. No me lo imagino porque nosotros no queremos idealizar algo. Espero que por lo menos sea un poco más autónomo. Autónomo completamente, soy consciente de que no va a ser, pero con que sea feliz ya tengo suficiente.